Los tiburones rojos de Veracruz iniciaron semana previa a su compromiso próximo ante los tigres de la Autónoma de Nuevo León el sábado por la tarde en la Sultana del Norte. En el campamento Escualo hay confianza en continuar sumando puntos y lograr pronto matemáticamente la salvación y eludir el descenso. Gabriel Peñalba, mediocampista del equipo, platicó con más deportes, comenta acerca del partido ante los felinos y también felicita públicamente a su compañero y portero Edgar Meritone Hernández por el llamado a la selección mexicana de fútbol. Me parece que va a ser un partido súper complicado, pero bueno, Veracruz tiene las armas para ir a lograr la salvación allá. Sinceramente, súper líder, es lindo todo, pero el objetivo principal es la salvación. Una vez que nos salvamos, vamos a ir a pelear Liguilla para entrar a Liguilla y si entramos a Liguilla a buscar el campeonato. Es simple, son los tres pasos que el objetivo es el mismo para todos nosotros. Así que arrancaremos por el paso uno y ojalá que el sábado sea el inicio. Bueno, de paso aprovecho para felicitarlo a Meli, lo tiene bien merecido y bueno, el equipo... Los escualos continuarán su semana previa al enfrentamiento contra el equipo de Ricardo El Tuca Ferretti este martes por la tarde en la práctica que así ha sido programada por el estratega Carlos Reynoso. Para más deportes, Giovanni Morón.